Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar Y ando buscando una negra porque me quiero casar